Si no hubiera reforma, a mí como presidenta me tocaría elegir a tres. El primero es en noviembre. Así como está, se manda una terna dos veces y si no, elige directamente la presidenta. Entonces, me tocaría elegir a uno de tal manera que ya serían cuatro que han estado votando a favor de las reformas que se han aprobado, que no han estado invadiendo las funciones del legislativo. Ah, pero después sería otro y después sería otro. Si su preocupación es que haya influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues, en teoría, habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta. Claro, hay casos como el presidente en donde a la hora de la hora se aliaron con otros grupos.